Estamos con el ingeniero Mario Vázquez Robles, quien es coordinador de gabinete del municipio de Chihuahua y vamos a entrevistarlo para Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras, a través de diferentes canales de televisión y redes sociales. Platíquenos, ingenieros, sobre lo que están realizando, qué obras importantes, pero sobre todo hay un tema principal que le interesa a los chihuahuenses, el alumbrado público. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que están haciendo al respecto? Bueno, afortunadamente el municipio ha venido avanzando en diferentes temas. Apenas hace unos días la presidenta municipal pudo constatar los avances de las glorietas en la parte sur de la ciudad. Ya con la terminación de una de estas glorietas, son tres en una solución vial que acortará tiempos de tránsito de la población en general en esa área y que permitirá un flujo mejor a los vehículos que acceden a la ciudad desde la parte sur y que también transita por esa parte, por las viviendas que existen alrededor. También hay que decir, está en este momento la entrega de los apoyos a los adultos mayores. El municipio está haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista social para entregar becas a las académicas, a los jóvenes, becas de transporte, también este apoyo a los adultos mayores. Y eso lo que significa es que el municipio está haciendo su trabajo como estaba programado y que también hay que decirlo, existe en este momento un gran proyecto que la presidenta municipal, Maru Campos, ha venido promoviendo. Ha presentado ya ante la comisión respectiva en el ayuntamiento, que ahí está ya en evaluación, está en discusión este proyecto. Implica la mejora, la reconversión tecnológica de todo el alumbrado público en Chihuahua, de todas las lámparas que existen en la ciudad, que son más de 81.500. También implica cubrir algunas colonias en donde no existe alumbrado público y con ello dar una cobertura completa y generar este igualador social que significa que todos los chihuahuenses tengan acceso a una ciudad iluminada, que les dé seguridad, que les brinde la confianza de poder convivir en los espacios públicos y transitar por las calles como es necesario. Este esfuerzo es un esfuerzo que se está haciendo cuidando dos aspectos fundamentalmente. Por una parte, que esta reconversión tecnológica que requiere una gran inversión para la ciudad... ¿Cuánto se invierte? Bueno, la inversión puede ser más de mil millones de pesos en una sola exhibición o en un lapso de tiempo en el que se podrían instalar las lámparas, instalar postes, cambiar algunos aspectos de infraestructura de electricidad. Implicaría un poco más de mil millones de pesos si fuese la inversión directa. El municipio ha venido proponiendo un esquema de concesión, es decir, que un privado o varios puedan hacerse cargo tanto de la inversión inicial como del mantenimiento en un lapso de 15 años de este sistema de alumbrado público, cuidando dos aspectos fundamentalmente, te decía. Uno, que el municipio no pague más que lo que hoy viene invirtiendo en mantenimiento y operación del alumbrado público, además del pago de la energía eléctrica. Que el municipio siga manteniendo ese nivel de costos, pero ahora con un alumbrado de primera. ¿Qué significa alumbrado de primera? Significa que el alumbrado de Chihuahua cumpla las normas en tanto a luminosidad, en tanto a distancias entre poste y poste, en tanto a calidad de las lámparas, pero además con un agregado medioambiental muy importante, porque vas a ahorrar energía eléctrica. Solamente el cambio o el reconvertir lámparas actualmente de vapor de sodio, que es el máximo de la ciudad, y hacerlas o sustituirlas por lámparas LED, ya tienes tú un ahorro mínimamente bien confiado de 40% y puede ser hasta de un 60% en el consumo de la energía eléctrica. Entonces también tiene un aspecto medioambiental, tiene un aspecto social del programa, tiene un aspecto de reconocimiento que la ciudad es toda, independientemente de que haya unas áreas donde habita gente de mayor ingreso, hay otras áreas que también merecen tener este beneficio y que el beneficio también está íntimamente ligado. El beneficio del alumbrado público en buenas condiciones, como lo establecen las normas mexicanas e internacionales, genere esa percepción de seguridad que requieren las familias y que la gente se sienta segura al transitar por la calle o al estar en un lugar o espacio público. También implica, es otra de las partes que hemos cuidado, que el usuario, que los ciudadanos de Chihuahua capital, no tengan que pagar un peso adicional. Los chihuahuenses pagan el alumbrado público a través del DAP, que es un monto que se establece a partir del consumo de energía eléctrica que cobra la Comisión Federal de Electricidad. Es un derecho de alumbrado público que se viene pagando a partir de muchos años, hace ya muchos años. Eso sirve para que el municipio financie el pago de la energía eléctrica y que además el mantenimiento, el alumbrado. Pero el chihuahuense no pagará más por un alumbrado público de primera que lo que actualmente está pagando. El mismo proyecto no implica un pago adicional al usuario en Chihuahua. Esa es una de las grandes ventajas. Y sí la posibilidad de un alumbrado público que le dé a Chihuahua también una nueva imagen como ciudad. En ese aspecto, ¿cuáles son las colonias? ¿Cuántas que les hace falta al alumbrado público? Hemos detectado, Rosario, un poco más de 20 colonias en las que no existe el alumbrado público. Lo primero que haremos será abastecer o dotar de este servicio tan necesario a estas colonias. Y luego obviamente seguiremos con diversas partes de lo que es la ciudad de Chihuahua hasta completar en un lapso no mayor a dos años a partir de estas fechas, en un lapso no mayor a dos años para dotar a la ciudad de toda la renovación que implica esta reconversión tecnológica y que antes de que termine el año que viene tengamos ya un alumbrado público en Chihuahua de primera. ¿Cuáles serían algunas de las colonias? ¿Nos puede mencionar? Sí, pues tenemos colonias al sur poniente de la ciudad, tenemos colonias al norte, en lo que es la parte de la ciudad que ha venido creciendo en ocasiones de forma desordenada, pero que son gente que ya habitan esas colonias y que también merecen la atención del gobierno municipal. Es gente que ha estado en muchos años esperando por los servicios públicos la presidenta municipal, por eso ha querido incorporar drenaje sanitario, toma de agua potable, en esas colonias que, porque mucho tiempo fueron abandonadas, pero que en este momento son del interés de la administración y de la ocupación y preocupación de nuestra alcaldesa Maru Campos. ¿Se privatiza entonces el esquema de alumbrado público para el municipio de Chihuahua? Fíjate que no es una privatización, en definitiva no es privatización porque el artículo 115 constitucional establece como uno de los servicios a cargo del municipio el alumbrado público. Solamente pondremos a trabajar a gente que está especializada en el tema bajo la supervisión del municipio y el esquema de ingreso de parte del municipio viene siendo el mismo, es decir, no vamos a ceder una obligación pública que tiene el municipio a particulares. Es solamente pagar, es como se establece, por ejemplo, en el servicio de recolección de basura en Chihuahua, son concesiones, pero el municipio sigue siendo el responsable del servicio y solamente paga por el servicio prestado a los concesionarios. El mismo mecanismo ha funcionado de buena manera en el tema de la recolección de basura y bueno, es un esquema ya aprobado que implica beneficios para la ciudadanía, implica que los particulares que tienen los recursos y que tengan la capacidad técnica puedan hacer ese trabajo pero que además se pague paulatinamente en el transcurso de 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las administraciones municipales subsecuentes, los que vienen en adelante, tendrán que pagar personalmente la parte que corresponde a su periodo de gobierno y el pago no es mayor, eso hay que insistir, el tope del pago que ahorita tenemos es lo que en este momento actualmente el municipio está pagando, que son 240 millones de pesos anuales, eso le está costando al municipio energía eléctrica, mantenimiento de alumbrado y operación del sistema. Ese es el monto máximo que tenemos pero para tener un alumbrado de primer nivel. ¿Y quiénes son los favorecidos? ¿Cuáles son las empresas que tendrán esas concesiones, contratos y cuáles y cuántas? Mira, este proyecto ha venido siendo acompañado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, organismos especializados en el tema como el Colegio de Ingenieros en Electricidad y Mecánicos, como el Colegio de Arquitectos, como el Colegio de Ingenieros Civiles, las organizaciones empresariales, todas han venido acompañando el proyecto y el compromiso de la administración municipal es un proceso licitatorio nacional con amplia difusión para que las empresas que cumplen tanto con la parte de capacidad financiera como la capacidad técnica puedan participar con piso parejo y resulte ganadora de estos contratos, de estas concesiones, las empresas o la empresa que más garantice el beneficio para los chihuahuenses. Claro, bajo bases de licitación, bajo contratos que establezcan con claridad cuáles son las sanciones a que se hacen acreedores de no cumplir con lo que se marca en cuanto a calidad y en cuanto a infraestructura requerida para el alumbrado público en Chihuahua. Licitación pública nacional, transparente, con criterios bien establecidos y con las sanciones, incluso llegar a la rescisión del contrato para el caso del incumplimiento por parte de quien se firme estos contratos. Si se hará la licitación, como dice, ¿cuándo se realizará? ¿Y qué tiempo tendrán para poder operar o tener derecho a esa concesión? Mira, ¿los tiempos cómo son? Primero, es una propuesta de la Presidenta Municipal, se está discutiendo en el Ayuntamiento, en la Comisión del Cabildo, que tiene que ver con estos temas. Se espera, de ser el caso, se apruebe a principios de la semana que entra, a lo sumo, a mediados de la semana. Una vez pasando este filtro de revisión que significa el Ayuntamiento, pasaría al Congreso del Estado y nosotros esperamos que durante el mes de mayo el Congreso pueda hacer la aprobación para estar durante los meses de junio, julio, diseñando las bases de participación de quienes tengan el interés. Y de ahí creo que en un lapso de aquí a agosto podemos arrancar con el programa. Muy bien, le agradezco esta información. Para Simple Vista TV, ¿algo más que desee agregar? Solamente agradecer la posibilidad de la entrevista, Rosario. Gracias. Gracias a usted. Así concluimos la entrevista con el ingeniero Mario Vázquez Robles y vamos a concluir a Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Hasta la próxima.